Hablando de buscar, cae en el borde del área No hay nada de falta, va sacando palavecino La sueltan arriba, pelota para Solari Lo tenía el jugador Suárez sobre aquí al costado Terminó perdiendo y reclama falta Y se avina Ortiz con la contra, el arco Ortei, remató, pegó en Mamana Queda rebote, guarda con el pique Se confió Herrera, terminó perdiendo, la avina recuperando Pereira Era obvio que el pique salía para el otro lado, ¿no? La tiene el 10, juega Pereira, zurdo ¡Pereira! ¡Qué poco patió el arco Pereira! Y generar perfilas para adentro cuando es zurdo Es raro, ¿eh? Qué malas decisiones han tomado algunos jugadores de Atlético Tucumán En jugadas de ataque con superioridad numérica, a ver Y ahora para Maestro Puig, el pase es largo Buscando el área, Sol le grita, mija Y sabones de Franco Armani Bueno, se queda Armani con la pelota Una de las últimas aproximaciones de Atlético Tucumán Se nos termina el partido para mí Sinceramente creo que el empate está bien Sobre todo por lo que hizo River en el segundo tiempo Aquí la tiene barco Últimos 30 segundos Somos Domingol con la producción de Sergio Duchaschi De Gustavo Pesucci, toda la banda Aquí estamos en la noche del viernes Mañana temprano, desde la una del mediodía Vile San Lorenzo y por la noche Allí estaremos junto a Fernando Lavecchia Ni más ni menos que Boca Racing Le manda en el área para Beltrán Saca firme Romero de cabeza Arrescate para el vecino La tiró por arriba, la buscó en el área Rechazó Ortiz Después no puede Suárez Suárez casi no tocó, ¿no? La pelota ni intervino Viene la réplica, se viene Maestro Puig Enganchó con esta, Correra pasa de largo Y después Drancaso Drancaso de Maidana para Tarjeta Y cada cruce Maidana va duro ¿Acaso despiempo sale? ¿No? ¿Quema las naves? Eso bien Maestro Puig Estero libre y la última del partido para el decano Sí, te digo algo Cristian Hizo lo que tenía que hacer Jonathan Maidana Porque está más fresco Maestro Puig Se iba en busca del segundo Lo tenía que cortar con falta Indefectiblemente Jonathan Maidana la última del partido Ya hemos llegado a los 5 minutos de adición La última entonces será para Atlético Tucumán Con este título libre Si no, lo cortaba con falta Con ese tranco largo y el aire que tiene Maestro Puig Y Valaria solo Sí, exacto Amor estado el central ya cada Ya estamos pasados Tiro en 5 Estamos en 5'30 Será la última del partido Defiende River lo que le ha costado tanto alcanzar que es el empate Se aleja Sánchez de la pelota La van a poner en forma de centro contra el área Defiende River, no quiere meterse adentro Levantará Guiche el centro Y cayó Maidana cayó No, para el vecino Hay tiro libre para ganar lo Atlético Dice que levanta Se entra al área Lo buscaban a Maestro Puig Saca de cabeza Y este partido ya es historia Era la última nomás Lo marca Rapalini señalando el medio de la cancha En el José Fierro en Tucumán River mantiene esta racha Aunque no ha podido ganar Empató frente a Atlético 1 a 1 Está bien el empate Cristian Mejor Atlético en el primer tiempo River lo superó en los segundos 45 minutos Un premio al esfuerzo Un premio a las ganas De ir a buscarlo Incluso con 10 Se lleva un buen empate River en su visita a Tucumán Más fundero que nunca Nos vamos Nos dejamos con la bata De Dani Ritamoso En la pantalla de Taze Sports Atlético y River Empataron 1 a 1 Abrazo grande para todos Chau